hola amigos bienvenidos al canal de mantenimiento de impresoras el día de hoy les traigo un vídeo muy pero muy corto en el que les voy a mostrar cómo recargar estos cabezales originales de las impresoras Hewlett Packard con una jeringa y una aguja los vamos a recargar para cuando no están saliendo tinta cuando están demasiado secos como lo recargamos con tinta original sin dañarlo como ven aquí el ya le hicimos este proceso ya está manchando un poquito en principio no manchaba absolutamente nada no salía nada de tinta entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger una jeringa con su respectiva aguja la vamos a llenar de tinta en este caso pues como ya lo estaba haciendo antes de eso hice la prueba ya aquí les quiero mostrar a ustedes para que les quede como evidencia y más porque un suscriptor el otro día me dijo que si había una forma de recargarlos manual cuando no eran capaz de hacerlo miren aquí lo que hago le eché la gota de tinta más o menos medio milímetro se llenó y empiezo a apretarlo por los lados al apretarlo por los lados lo que hago es que obligue a que la tinta baje a través del mismo inyector interno del cabezal sin romperlo o sin romperlo porque a veces si lo rompemos no va a presurizar bien y eso es lo que nos va a causar otro error peor que resulta que lo filtramos de manera manual con un snack o con cualquier otro aditamento pero cuando vamos a ponerlo a la máquina nos saca una o dos hojas y ya queda sin tinta porque porque está perforado en la parte superior perforamos la parte plástica y entonces ya queda con paso de aire miren aquí ya que ya aquí bajo todo el contenido que le había echado si ven que ya no sale nada ni poniéndolo boca abajo no sale nada por eso porque al hacer esta opción de presionar miren aquí lo voy a volver a llenar miren como lo lleno simplemente lleno de este pequeño émbolo de aquí que alcanza a cubrir más o menos medio milímetro de tinta y miren aquí empieza a burbujear entonces yo lo empiezo a presionar para que el mismo vaya abriendo la cavidad y vaya chupando abriendo la cavidad y va chupando lo mismo el contenido que está aquí en el émbolo de esta forma es un poco más demorado pero es más seguro porque con esto no dañamos el cabezal miren que tampoco es fuerza excesiva simplemente lo presionó ahí y la recámara lo que hace es que se contrae y al contraerse abre el orificio de paso de tinta y va a jalar un poquito abre y jala un poquito aquí les estoy haciendo varias veces para que lo puedan observar miren que lo estoy cambiando de posición para que vean por qué lado debemos de hacer presión con los dedos y con esto lo podemos recuperar mira aquí abajo todo el contenido ya si yo lo pongo en una servilleta ya no hay nada pero miren que la parte de abajo ya está empezando a manchar después de hacer este proceso sólo es cuestión de ponerlo hacer una limpieza de cabeza a los dos limpiezas de cabeza y ya debe quedar imprimiendo bien si el cabezal no está marcando error de cabezal debe funcionar sin ningún problema recuerden esta parte de los contactos aquí donde en estos punticos brillantes no manipularla no tocarla y si la tocamos limpiarla bien con la servilleta yo recomiendo siempre con una servilleta primero con isopropílico limpiarlo y luego con una servilleta limpia lo limpiamos hasta que quede bien brillante y ahí sí ya lo ponemos dentro de la máquina pero miren que aquí ya está manchando normal qué pasa con lo que yo hice arriba miren cómo está el inyector aquí como está saliendo la tinta no lo froto lo presiono y ahí me va a dejar la huella de la salida de la tinta y aquí como les decía lo froto bien antes de ponerlo en el carro portacabezal esto era lo que les quería mostrar recuerden si les gustó darle like si tienen dudas preguntas dejarla en la caja de comentarios y suscríbanse a nuestro canal de mantenimiento impresoras y dale like o manito arriba recuerda que aquí respondemos todas sus dudas